Una cosa muy curiosa de la reelección en República Dominicana, estamos en el año 2016 y ya en lo que va de este siglo y de este milanio tenemos dos reelecciones. Cuando uno revisa la historia dominicana se da cuenta que la reelección es el fenómeno. En el siglo pasado, dos presidentes se llevaron la mitad del siglo. Trujillo y Balaguer se tiraron entre los dos 55 años y además estuvo la reelección del presidente Jiménez a principios del siglo pasado. O sea que entre Horacio Vázquez, Trujillo y Balaguer, más Jiménez. En el caso de Horacio Vázquez no fue una reelección sino una extensión del periodo. Pero ahí se fueron las dos terceras partes del siglo pasado. Hay una historia que ha preparado la periodista Patricia Dupre y que compartimos con ustedes sobre este proceso de reelección en República Dominicana al menos desde que terminó la dictadura trunquista. Enfrentándose al partido revolucionario dominicano, fuerza política más importante de la época, Joaquín Balaguer se catapulta en el poder en 1966 hasta 1978. Balaguer nuevamente retorna al palacio presidencial en 1986 bajo la inestabilidad social y económica dejada por el gobierno perredeísta de Salvador Jorge Blanco. En 1990, Joaquín Balaguer se somete al escrutinio popular donde gana el profesor Juan Bosch en unas elecciones cargadas de irregularidades, según afirmaron diversos sectores nacionales e internacionales. Para 1994, el fundador del partido reformista se enfrenta a José Francisco Peña Gómez en un proceso que generó la crisis postelectoral más significativa de la República Dominicana en los últimos 50 años, dando al traste con el famoso Pacto por la Democracia que reducía el gobierno de Balaguer a dos años. La segunda figura en llegar al poder y repetir fue Leónel Fernández en el año 2004 y quien logró reelegirse en un gobierno que culminó en el 2012. Reconozco que no será tarea fácil, muchos peligros nos acechan, muchos obstáculos se entreponen a nuestro camino, momentos difíciles nos esperan. Acomodarse en la silla presidencial será como caminar sobre un campo minado o sentarse sobre un fogón encendido. Danilo Medina es la tercera persona en establecerse en la Casa de Gobierno consecutivamente. Llega a ocupar la silla en el 2012 y una reelección en el año 2016. Nuestro gobierno será intolerante con los actos de desobediencia o de despilparso de los recursos públicos. Fortaremos los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción. Desarrollaremos un sistema de consecuencia que reconozca a quienes cumplan meritoriamente con sus deberes, pero que sancione de manera ejemplar a quienes puedan traicionar la confianza de la ciudadanía en el manejo de fondos públicos. La reelección del oficialista Danilo Medina fue posible con la modificación del artículo 124 de la Constitución, ya que la continuidad en la primera magistratura del Estado estaba prohibida desde enero del 2010. Patricia Dupré, NCDN.